Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? ¿No saben esconderse? Yo, yo tengo ese problema Yo, yo, siempre digo la verdad Aun cuando mientan Díganle buenas noches al malo Seguimos ya de fiesta Pisteando que amanezca Tequila, Chevy, nena Sin chingo de problemas Es lo que más me encanta Esta noche nada falta Hoy vamos a pistear hasta que llene la garganta Lo que el cuerpo aguanta Mami no me espanta Dígame que quieras poco si muy santa Con este ritmo todas las borretas saltan Desde el silencio ya sabes quienes son los locos que más resaltan Todo lo que a tu fiesta le falta Dime falta o me llamas si sabes que ando tomando Ya no quería nada, no te estaba esperando Yo quería tomar, ya me andaba fumigando Pa' que te miro si solo andamos peleando Pero disfrutando con buenos amigos Y brindando en la barra de un bar Ya te lo dije chiquita que yo nunca juego Quedas tardita por jugar con fuego A pesar de todo no se nos ha quitado lo mujeriego Bien puestos para todo lo golego Andaba a gusto en la pera Y un mensaje tuyo que me llegó Y yo, como te explico que no quiero que me busques Que preferiría que te perdieras en un bosque Mientras yo me pierdo con mis caguamas y unos cantaritos Con mis compitas bien a gusto un ratito Fin de semana y así lo disfruto Con unas damas se me hace justo Voy a chingarme un shot, dame un minuto Rucha, si por las calles tú te encuentras No le temas al toro Por las nahuas vamos por unas caguas y unas nalgas Mi ruca me dice Cabroncito no te salgas Pero luego que asomiso Me pongo en peligro Me gana más el vicio de irme de mujeriego Tengo loco perdido Ahora que no estás conmigo Me la paso más chido Pisteando para que llegue el olvido Soñando para tener mi nido Brindando por todo lo que he vivido Seguimos ya de fiesta Pisteando que amanezca Tequila, cheve y nena Sin chingo de problemas Es lo que más me encanta Esta noche nada falta Hoy vamos a pistear hasta que llene la garganta Lo que cuerpo aguanta Mami no me espanta Dígame que quieras poco si muy santa Con el terreno todas las murretas saltan Es el silencio y ya saben quienes son los locos Que más resaltan Como lo que a tu fiesta le falta Vámonos pecho, llego de nuez Nos vamos de fiesta y me quito el estrés Mañana la cruda me pone al revés Una birrecita y una cervecita y empiezo otra vez Bajo directo al billar Ya tengo miedo a olvidar Me topo a mi compita el real Y me invita a un lugar Dice que con el vicio hay que pistear En el guayabo a lo mexicano Escuchando a Vicente Fernández Y a todos los grandes Borrachotes, mujeriegos y dicharacheros Trabajo de peda Bien de repente Le caigo con briso pa' los guayabos Ya no me la cago Se armó la fiesta Muy grande con los de Chicago Me aparecieron más chepe Yo creo que fue un mago Ya no sé ni qué hago Si sigo venido Todo me da cuenta De estos mensajes Eso ni cuenta Traigo bien prendida A toda la orquesta Muchos me detestan Por unas como esta O por el modo que tiro Siempre metralleta Tú date cuenta La fiesta No para con nada Con toda la banda Con borras sin drama Con cheves, cartones Y muchas cagamas Así es como vivimos Todos los fines de semana Gracias por ver el video